Por las tardes que las suelo tener libres, pues quedo muchas veces con los profesores, contacto con ellos por correo y nada, lo que no he podido hacer en clase, pues me explican un poco las dudas que tengo de la teoría que cuelgan en el aula virtual o me cuentan, pues mira, hemos hecho esto, pide apuntes.